Moreira, el 4 que la trae, la suelta hacia delante, rebota Lario, pero le queda Enrique, que la saca de memoria, reboliándola para Pirani, va Pirani, va Bairana, Bairana, riesga en corto de entrega para Batalla, y Batalla que sale, por el calcio del medio, para Poncho, sin embargo le cae para Pitti Martínez, círculo central, del Pitti para Nacho Fernández que no tiene posición fija, en cara del extirpero, se viene Nacho Fernández, la juega para Adelizandra, la aguanta a 3, pico la pelota, apareció un hombre, la sacó de cabeza, y le quedó para Lario, rebotó, gol, gol de River, gol de River, a Lario, sí, a Lario, luego de que la pelota quedaba dividida, apareció con bien abierto, el delantero, Lucas Alario, le alcanzó a tocar, le alcanzó a tocar Sebastián Sánchez, pero no impedir, que la trayectoria del balón, se fuera contra su arco, River gana una 0 en 11 minutos, por el primer tiempo, Lucas Alario. Una lástima, porque no la pudieron sacar, la bajaron así en el área, ningún jugador de Rivadavia la pudo sacar, y definitivamente la metió Lucas Alario, lo tuvo para, así, no, para meterla cruzado, nada que hacer para el arquero, que sí, le alcanzó a tocar, pero no pudo evitar el gol de River, una lástima, porque Rivadavia estaba jugando bien, estaba jugando lo que quería, tiene que seguir igual, a ver. Se viene Pitti Martínez, remata, cruzadía, fue el concepto con carta Tobías. Claro que sí, en la primera aproximación clara que tuvo el equipo de River, llegó la apertura, cerraro, te decía Jota Cota, Rivadavia, estaba jugando bien, yo pensaba, había pasado estos primeros 10 minutos del partido, había jugado el partido que todos esperábamos, pero claro, el peso de la individualidad de River, me parece que inclinaron en este caso la balanza para la apertura del marcador. Ya piensa en una variante, porque después de la charla de Antonio Apuco con Marcos Gutiérrez, se levantó el profe alterno, Walter Reynoso, y va a hacer precalentar a Abuelo Velázquez, un hombre que sabe tenerla, un hombre que realmente en la categoría, al menos después de Rivadavia, es muy diferente, recién asombrido, con Rivadavia de Lincoln, mientras tanto se va a relojar el partido lateral contra el aire, y no está Sadell, el centro que viene, y no está Sadell, la sacó Riker, y le quedó lo probó a todo. ¡Fernández! ¡Col! ¡Riker! ¡Nacho Fernández! Otra vez una pelota que quedó dividida. Sí, hay que estar atentos, porque lo había sacado Riker, pero nadie estuvo para abortar en la entrada de Fernández, que a la carrera y como venía le dio, buscó un rincón más lejano de Sánchez contra el parante derecho, y River gana en 40 minutos, del primer tiempo 2 a 0, otra distracción, y a cobrar. ¡River 2! ¡River 2! ¡River 2! ¡River 2! ¡River 2! Y no puede tener esas desatenciones con River, ¿no?, porque las individualidades que tiene, te la mandan a guardar, no la sacaron, se la dejaron solita, así en el medio del área, papita para el loro, dijo Nacho Fernández, le dio rastrero contra el caño derecho de Sánchez para poner River 2, Rivadavia 0, premio a la contundencia para el millonario. Claro que sí, había salido Sadell, no estaba posiblemente el que tenía que estar ahí, pero lo cierto que la pelota quedó bollando, la aprovechó bien Fernández para poner el 2 a 0, que no refleja, en lo que hace a situaciones creadas por uno y otro equipo quizás no refleja la diferencia, pero los goles se marcan y los ha marcado River. 44 minutos, 44 minutos, entramos a jugar, un minuto más, va a dar poco, ya necesita Radañás, la tiró un largo por ese nombre, Sánchez, penal, penal, penal de Sánchez de expulsión, penal de Sánchez de expulsión, lo barrió Alonso, del otro filtrado, no es expulsión, si no lo expulsa, mi amigo, me parece que lo va a premiar por la actuación que tuvo Sánchez, penal de Sánchez de expulsión, vamos a ver, me pregunto, todas las miradas convergen a Alguedañás, y así va Herrera, y así van varios, roca y amarilla, molestado Sánchez, ¿sabe lo que le falta a Sánchez para rodear una noche perfecta a nivel individual? Su especialidad, atacar un penal. Exactamente, ni más ni menos que ante River, habrá que ver quién es el que va a hacer el penal. Alonso, Alonso lo pidió el uruguayo. Pero va a mercado, va a mercado, Oscar, cuando hay otro sabonestado por el lado de la rivalidad. Atención, que le pregúntele a Oscar si se ve el arranque de la jugada, si no es posición de adelanto. Vamos a ver, en definitiva, parte bien habilitado, parte bien habilitado. Parte bien habilitado, atención, porque Sánchez debe coronar su noche estelar, memorable, por cierto, más allá de los balcones que nada tuvo que hacer, por Sánchez la cosa está solamente 2 a 0. Vamos a entrar, y Sánchez es un especialista, mercado para darle la pelota, así está, Gabriel que corre, Gabriel que llega, Gabriel que le pega, gol de River, gol de River, cruzado a River, y quiero otro, Caño, Sánchez, y River, a los 45 minutos, y algo más, establece 3 de diferencia por Gabriel, mercado, River 3, River, labio 0. Dos minutos más se van a jugar, Sergio. Muy bien, mientras tanto te pido tiempo, 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 tiempo para el partido. 45 minutos y fracción casi 46, gana River 3 a 0, muy buena ejecución del seleccionado. Claro que sí, le pegó muy bien el mercado. Yo quisiera saber qué protesta la gente de Rivadavia, fue todo Rivadavia, en un buen tono, a protestarle a Azgadaña. La tiene Rotondo, la saca para Enríquez, le tiró un compromiso, Rotondo termina festejando, todo Formosa, la victoria de River, Mercado no se va, Mercado no se va, es el himno que en este momento suena, claro, aplaudiendo la decisión que tuvo Gabriel Mercado, de quedarse River Play, se va una noche memorable, con una disminución, del equipo de Marco Gutiérrez, que era River 3 a 0, y en cualquier momento el tucumano no termina. Soda y agua, Gaby, calidad garantizada, Gaby, Chaco 930, teléfono 4... La solta para Pilar, y va contra el fondo Pilar, y estrecho, y una es por la reina, reina que la está, y reina que piensa, reina que se va con pelotas y se va afuera. Disculpe bien mi amigo Gabriel, venda, venda, venda. Soda y agua, Gaby, calidad garantizada, Gaby, Chaco 930, teléfono 436-843, Venado Tuerto. Señoras y señores, damas y caballeros, Lady MacCentermen, ha terminado el sueño de Rivadavia, y la noche más histórica del fútbol benadense. Todos son colores rojos y blancos, en la anterior luz roberos, porque River, le acaba de ganar a David a su lado, por 3 a 0, como goles de Lucas Alario, y de Ignacio Fernández en el primer tiempo, cuando el partido se acababa, sin final, Gabriel Mercado, le dio cifras definitivas al mismo, fue expulsado, allá por el minuto 25 del segundo tiempo, de Villar, Alberto Isabel, en Rivadavia, ha ganado River por esta altura, y con todo respeto, dicho esto, poco le interesa, fundamentalmente, viste de Rivadavia, que va a dejar guardado en su memoria, este 31 de julio, como una de las páginas, más gloriosas, y allí va, el abrazo de Marco Gutiérrez, con algún auxiliar, de River Play, Rivadavia ya escribió, la página más gloriosa, de su historia, más allá de la derrota, fue digno, con el equipo de Verano Tuerto, salud, fútbol benedense, que está de pie, River 3, Rivadavia 0, pero la gloria, sigue siendo, de nuestra liga. Terminó el partido, lo escuchaste por el ETA 29, con el equipo tiempo suplementario, y lo presentó, Famago, equipamientos comerciales, 25 de mayo, 1375, teléfono 436, 253, y así están, en definitiva, los futbolistas de River, gozando del privilegio, de ser justamente estos, jugadores de elite, pero también, son privilegiados, los futbolistas de Rivadavia, que levantan los brazos, y con un respetuoso aplauso, saludan, y, obviamente, reconocen, la enjundia, la entrega, del conjunto de barco, Juan Gutiérrez, ha ganado River, que dará mucho, para el comentario, claro, intentaremos, ir, junto a Eche y López, a la zona, de Camarines, ha ganado River, 3 a 0, pero River, la vía, se respira dignamente, y a la altura, de las circunstancias, detuvo, el conjunto de barcos, Juan Gutiérrez.